¡Suscríbete al canal! 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 Si, si, abuebo, tres cabrón, tres cabrón, Naruto Yo lo voy a matar. Yo me lo voy a chingar Naruto, no hay pedo. A que me doy a la panza, pero no hay pedo. Que tenga chorro. Si, eso es lo que dijo Kakashi. Si, para los que no entendieron francés. Si, siganme los, los pendejos. Como estoy haciendo pura mamada. Échale, guerra a la gente. Jue, jue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!